Muy bienvenidos a partir de este momento vamos a compartir muchísima información como siempre por la pantalla de Canal Provincial. Usted ya lo sabe, mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. Moreno, el día después del desalojo, los feriantes se quedaron en la calle. La policía reforzó la custodia de todo el predio. Moreno, hay una pregunta. ¿Qué hicieron con Lautaro? Es sobre el argentino hallado muerto en Brasil tras meses de búsqueda. Su familia exige justicia. Y la inflación golpea a todos los rubros. Por ejemplo, las peluquerías sufren la falta de productos importados y la suba en los precios. Hoy se lo contamos. Y ya estamos listos y preparados para compartir toda la información con ustedes. Pero también al inicio nosotros compartimos nuestras redes sociales que son precisamente los lugares donde se canalizan las comunicaciones con nosotros. Allí usted nos puede contar su realidad, qué pasa en su barrio, en su cuadro, en su edificio, en su distrito. Nos puede enviar una videodenuncia, una foto, un saludito, lo que usted quiera. ¿Comenzamos? Bueno, arroba canal provincial oca es nuestro Instagram. Allí nos puede seguir, informarse y además escribirnos. Estamos también en Facebook como canal provincial y en Twitter como arroba provincial oca. Así que no tiene excusa. Para no escribirnos, utilice nuestras redes. Bueno, vamos a comenzar con la información que tenemos para hoy. Y lo vamos a hacer contándoles y en este caso mostrándoles y leyéndoles un comunicado oficial del Ministerio de Salud de la Nación que dice lo siguiente. Esto lo vamos a justamente compartir con ustedes ante muchos llamados y muchas consultas de los vecinos y que está relacionado con lo siguiente. Preste mucha atención porque este comunicado está fechado en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de abril de 2022 y acusa extensión de uso de vacuna AstraZeneca COVID-19, precisamente fabricante Woodsy Biologist Universal Pharma. Y continúa diciendo, por la presente, se informa que, de acuerdo a lo informado oportunamente por la ANMAT, por comunicación oficial, se ha podido establecer la extensión de uso por dos meses del lote 210581 de la vacuna AstraZeneca COVID-19 fabricante Woodsy Biologist Universal Pharma. En función de lo indicado, se detalla la información del lote mencionado del laboratorio fabricante y la nueva fecha de vencimiento sujeta a la extensión mencionada. Es decir, el gráfico abajo menciona al lote 210581 del fabricante Woodsy Biologist Universal Pharma, vencimiento en el estuche 31 del 03 de 2022, vencimiento con extensión 31 del 05 de 2022. Precisamente, a ver, si usted se va a vacunar, y por esto lo mostramos, evidentemente, porque hay muchas consultas, que la gente se va a vacunar y de pronto le avisan que, evidentemente, en el estuche de la vacuna, el vencimiento dice 31 del 03, que es una fecha que ya pasó, pero como hay un comunicado oficial, se extendió su vencimiento y este es el 31 del 05, es decir, de mayo, de 2022. Esto que estamos leyendo es un comunicado oficial. También dice, aprovechamos la oportunidad para recordar que, según lo establecido, como buena práctica de distribución y aplicación, debe considerarse la fecha de vencimiento como un aspecto fundamental, y lo firma el doctor Hugo Arturo Ferraud, Director Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, ante muchas consultas que la gente nos hace a través de nuestras redes, que nos llama por teléfono, bueno, cuando usted se va a vacunar y en el vencimiento, en el estuche, en este caso de la vacuna AstraZeneca COVID-19 del fabricante Wuxi Biology y Universal Pharma, dice 31 del 03 del 2022, bueno, aquí en este comunicado dice que el vencimiento tiene una extensión y que finaliza ahora, como nueva fecha, 31 del 05 de 2022, es decir, el 31 de mayo. Por eso, para llevar tranquilidad a muchos de ustedes que se han encontrado con esta situación o le han comentado, bueno, nosotros reproducimos este comunicado oficial que fue emitido el 13 de abril de 2022 en la ciudad de Buenos Aires y que habla de la extensión del uso de la vacuna AstraZeneca COVID-19 del fabricante Wuxi Biology y Universal Pharma, con el vencimiento en el estuche que tenía 31 del 03 del 2022, ahora su vencimiento con extensión es hasta el 31 del 05 de 2022. De esta manera, precisamente, llevamos tranquilidad a muchísimas personas que les generó duda porque, bueno, se encontraban con esta situación que les explicaban en el lugar donde se iban a aplicar las dosis de la vacuna AstraZeneca para COVID-19. Muy bien, dicho esto y llevada esta información, llevando tranquilidad a todos ustedes, porque, evidentemente, las consultas fueron muchas, nos dimos cuenta que algo pasaba, había algunas dudas, había algunos temores. Bueno, vamos a las fuentes y ponemos en pantalla y les leímos esto que usted acaba de interpretar recién, esta extensión que tiene para que usted se quede tranquilo y así se lo informamos. Usted puede confiar en nosotros, nosotros le acercamos la información que usted necesita. Bueno, y hablando de información, vamos a los títulos, se lo anunciamos, precisamente, usted sabe que venimos siguiendo lo acontecido con los feriantes en Moreno. Bueno, ¿qué pasó el día después, el día después del gran desalojo? Bueno, los feriantes se quedaron sin nada en la calle y la policía reforzó, evidentemente, a todo este operativo para cuidar el predio. Así se lo mostramos, mire. Con mucho dolor, tristeza, porque no han sacado la fuente de trabajo que teníamos todos mis compañeros. Algunos golpes, como me han golpeado, que ya ayer yo lo manifesté, me tiraron al piso. Y bueno, después de todo eso, que lo han llevado a mi compañero, a Hugo, que fueron a él y al otro compañero, Damián. Y bueno, y acá estamos esperando. Y bueno, nerviosa, nerviosa por todo esto. El delito, no sé, no entiendo. Aparte, él con una persona de 63 años, Hugo, no consigue trabajo en ningún lado y él vendía lo que podía y lo aguja, lo que sea. Así que bueno, vamos a ver, a ver. Nunca tuvimos ninguna respuesta, ni de ayer, ni de hoy, ni de nadie. Y esperar, esperar a ver que salga él. A mí lo único que me interesa hoy y después, bueno, veremos cómo seguimos este camino. Impotencia. Estar acá, gente trabajadora, horas que lo tienen detenido, a cuenta de que cuando nos arruinaron, nos sacaron todo, entraron, golpearon, lastimaron mujeres, chicos, no tuvimos respuesta. O sea, nosotros esto, nos venimos quedando hace más de un mes en la feria cuidando nuestra fuente de trabajo. Día y noche, nadie nunca se presentó. Es más, hostigaba a la policía filmándonos como que nosotros estábamos haciendo algo. Nunca hicimos nada malo. Es más, hicimos el corte, levantamos, porque ellos dijeron que no iba a pasar nada, que no iba a haber policía, que no nos iban a medentrar. Y se metieron y lastimaron y golpearon. Y es una vergüenza, porque no puede ser la familia. Yo vivo de la feria. Yo hace 10 años que vivo y sostengo a mi familia de la feria. Ahora decime, ¿qué hacemos nosotros? Hoy pasar y ver que hay tantas, tanta policía. Hoy están ellos cortando la ruta. Es una lástima, es una impotencia, es saber que yo lo único que quiero es que ellos salgan, porque a cuenta de que están privando a dos personas. Cuando entraron ellos, reprimieron. Hasta la bandina tiraron a compañeras en la cara. Y así vivíamos este testimonio del día después del desalojo. Queremos agradecer profundamente a nuestros colegas de Moreno Visión, de Teleret, y felicitar también por la cobertura y por enviarnos este material que compartimos con todos ustedes para toda la región. Nos quedamos en Moreno porque tenemos que hablar ahora de un pedido de justicia. Tiene que ver con una familia que está desesperada por la pérdida evidentemente de un joven. Un joven que apareció muerto en Brasil tres meses de búsqueda. Bueno, su familia necesita explicaciones y piden justicia. Vamos a escuchar el testimonio de Marta Ibarra que habla sobre esto. Es mi sobrino, es el hijo de la hermana de Pablo que se llama Marta, Marta Ibarra. Y bueno, estamos intentando que desde Argentina sea el gobierno argentino el que presione al gobierno brasileño porque la Cancillería en Curitiba está respondiendo. Hubo un momento en que había dejado de responder pero a partir del viaje de Marta y de Paloma, la hermana de Lautaro, que fue, ellas viajaron el 24 de marzo, llegaron ese fin de semana el sábado, le organizaron reuniones con las tres policías de Brasil y eso lo hizo la Cancillería y los están acompañando el día que el lunes tuvieron esa reunión con las tres policías. Siempre nos dijeron que la policía militar de Brasil era mucho más cuidadosa en las cosas y esa policía militar fue la que encontró ese cuerpo de NN de Lautaro y lo pudo reconocer como el cuerpo de Lautaro. Cuando ellas le dijeron que el motivo de su muerte había sido el ahorcamiento, en un primer momento confiaron en que sea así y no podían entender porque no había ningún tipo de indicios de depresión o... También los amigos de ellos también decían que no había ningún tipo de indicios. Después fueron al lugar donde él vivía porque él vivía en una comunidad con jóvenes en una casa y también les dijeron que no había ningún tipo de indicios. Entonces ahí empezaron a ver los papeles que les iban entregando y que primero que la causa que había dicho la policía no estaba del todo detallada, no había un detalle y que en los papeles que iban pidiendo y que lograban algunos lograron que le entregaran decía causa de la muerte indeterminada. Así que ahí comenzaron a abrirse de que no había sido que posiblemente no sea un suicidio que no había sido un suicidio además porque los mismos amigos les decían que el lugar donde apareció el cuerpo era sobre un bajo un puente en la ruta que va a San Pablo en un lugar que se llama Colombo que es un lugar donde él como trabajador de la calle haciendo malabares nunca hubiera ido porque es un suburbio de Curitiba que queda hacia un lado extremadamente opuesto a lo que ellos estaban. Nosotros le pedimos a la CPM si podía darnos una mano con respecto a las relaciones en Brasil y Roberto Cipriano García la conectó a Marta con Ivette Ivette es la coordinadora del serpaje de Brasil Ivette las recibió en su casa todavía siguen estando ya pensemos que ya pasaron las cinco semanas que están en Brasil cuando ellas pensaban ir una semana como mucho que lo encontraban en una semana y ya van cinco semanas y no hay indicio de que vuelvan enseguida porque todavía no ha sido entregada toda la documentación de la primera autopsia y se supone que van a hacer una segunda autopsia que bueno que es lo que le estamos pidiendo también un poco al gobierno argentino que ayude en ese sentido. Esa familia necesita respuestas más allá del dolor necesita respuestas. Vamos ahora a otro de los títulos y lo adelantamos precisamente la inflación golpea a todos los rubros bueno vamos a hablar de uno muy puntual como es o como lo son las peluquerías donde en este caso sufren la falta de determinados productos pero además la suben los precios una situación muy difícil por eso visitamos a Diego Calla el estilista y nos da su parecer sobre esta situación. bien nos encontramos con Diego ¿cuál es tu rubro? peluquería bueno dentro del rubro peluquería donde le das una alegría a la gente un cambio que por ahí lo viene buscando necesita digo ustedes detrás del mostrador están pasándola mal con algunos aspectos ¿verdad? sobre todo con las materias primas si se empezó ahora a reflejar el tema de que los productos no están entrando al país no están viniendo y tenemos una línea premium que es importada y ahora se está viendo que no están entrando en las cinturas lo que son las células madres tratamientos de pelo y cada vez nos cuesta más y el pobre vendedor que me quiere vender a mí me dice Diego no tenemos para traerte porque uno le pide le pide y una lo que aumentó lo que aumenta día a día yo tenemos que hablar de un porcentaje ¿cuánto aumenta el limán? y mirá cada dos meses que yo hago pedido me incrementan un 30 o un 40% ¿mucho? sí sí por cada vez es mucho cada vez pido menos y pongo más dinero y tampoco puedo reflejarlo yo no puedo aumentar tanto porque obviamente no aumentan los sueldos al no aumentarme los sueldos yo tengo que mantener los precios y cada vez a mí como dueño se me cuesta más la luz el alquiler los productos que no me vienen ¿sí? trato de comprar un stock grande como para no fallarle pero cada vez se hace más difícil también baja la clientela entonces al no encontrar el producto al saber que eso no viene digo también incide en tus ventas y sí sí porque hablemos de la comida aumentó la carne un montón ¿qué va a venir a hacerse en la peluquería? es más yo por el COVID dije bueno voy a ponerme esas asillas fuera de las asillas para que se queden tranquilos y me esperen por el tema del COVID y en realidad cada vez menos gente en la vereda digo esto lleva ¿no? a un desgaste pero no bajas los brazos no jamás no no como no luchador como argentino como hijo de Tano no no siempre para adelante seguir apostando al país pero bueno que realmente la política los políticos nos ayuden desde arriba sin duda alguna ¿qué dicen los clientes por último? ¿qué dicen los clientes? y bueno los que están entrando vienen se ponen contentos me dicen mira Diego no te estoy mintiendo no estoy yo en otro lado y vienen con cada dos meses de crecimiento que antes venían cada 20 días y uno los banca no tengo problema no los bancamos a morir y la verdad estamos preparados acá para lo que gracias Diego y adelante igualmente gracias a ustedes bueno como ven la situación es complicada y precisamente Diego así lo reflejaba vamos a más información ahora vamos a hablar de economía de actualidad porque la bancaria bueno luego del paro donde reclamaban determinados determinados temas bueno llegaron a un acuerdo el acuerdo salarial de un 60% pero además un bono extra en noviembre con lo cual el sueldo básico llegará a 195 mil pesos nosotros hablamos con el delegado regional Polito charlo con nosotros y nos explica lo siguiente mire pero nos encontramos con Polito el delegado regional y estamos precisamente en la delegación de la bancaria en San Miguel bueno contanos a ver las repercusiones que tuvieron o los reclamos que hicieron evidentemente con ese quite de colaboración y paro recientemente que pasó bueno recibimos la noticia de que nos llamó a firmar el acuerdo el ministro de trabajo nacional a la conducción de nuestro gremio y en el día de ayer llegamos a un acuerdo salarial para todo el año 2022 con una revisión en octubre el aumento es de un 60% sobre el salario de diciembre del 2021 es en tres tramos y nosotros vamos a terminar con un salario básico inicial en octubre del 2022 de más de 195 mil pesos para cualquier trabajador bancario que ahí se inicia en la en la en la tarea bien eso era un poco por lo que estaban luchando ese reconocimiento ¿verdad? si, si gracias a la lucha de los compañeros todos los compañeros que son trabajadores bancarios tanto los que están haciendo presencial como la desconexión que fue muy grande nos ayudaron para llegar a este gran acuerdo salarial que bueno pone en regla lo que nosotros veníamos reclamando que estábamos perdiendo mucho poder adquisitivo nuestra conducción a nivel nacional el compañero Sergio Palazzo y la compañera Alejandra Estup en la sección de Buenos Aires la verdad que tuvieron el apoyo de todos los trabajadores y trabajadoras bancarias del país ¿se puede hablar también de un bono para más adelante? si, tenemos un bono especial para el día del bancario que arranca en 174 mil pesos y se suma un coeficiente sobre 20 mil pesos que es de acuerdo a las escalas del banco eso nosotros lo cobramos el 6 de noviembre y tenemos una revisión en octubre del 2022 tenemos una revisión por si la inflación se supera este 60% ¿Hubo oportunidad de hablar de otros temas por los cuales también reclamaban? si, se pudo lograr la conectividad que le van a pagar a los compañeros que hacen home office 160 pesos por día y bueno queda abierto el diálogo sobre algunos temas que nos quedan que bueno los vamos a tratar de solucionar en el transcurso del año más allá del teletrabajo digo el cierre de sucursales era otro tema que les preocupaba si, si eso bueno eso sigue frenado por el banco central que no permite el cierre de sucursales se están automatizando y bueno el secretario general va a seguir en la pelea tanto en los bancos privados como agua me ayuda para también sacar el tema de la ley 15.008 de los empleados del banco provincia que es de la ley de la caja que tanto nos perjudicó la ley de Vidal Muchísimas gracias por recibirnos No, muchísimas gracias a usted y un saludo para todos los bancarios y bancarias de la zona Así compartíamos este testimonio también vamos a hacer precisamente ahora una pausa luego de la misma tenemos muchísima información todavía para seguir compartiendo como lo hacemos todos los días como lo hacemos aquí en la pantalla de Canal Provincial donde usted nos acompaña donde le traemos la realidad lo que pasa en la calle lo que usted tiene que saber claro todo en un mismo lugar hacemos la pausa y luego continuamos con más un saludo Gracias por ver el video. 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 ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar barra vacunas. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida, Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. En la Argentina estamos cuando tenemos que estar. Este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre vos, las personas que integran tu hogar y las características de la vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. Alrededor del mundo, los desastres naturales, los conflictos armados y el cambio climático se repiten sin pausa. Las chicas y los chicos no deben pasar hambre, abandonar la escuela, sentir miedo. Pensábamos que lo habíamos visto todo, pero llegó el COVID-19 y los puso ante un riesgo aún mayor. ¿Qué vas a hacer hoy para cambiar esta realidad? Con 20 pesos por día podés dar alimentación, salud y educación a las niñas y niños que más lo necesitan. Llama ahora al 0810 333 6555 o ingresá a unicef.org.ar barra sumate. Juntos podemos protegerlos con vacunas que salvan vidas, con agua potable, con nutrición. Doná ahora para garantizar sus derechos siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volvemos de la pausa, aquí estamos precisamente con más información y lo prometido es deuda. Vamos a hablar ahora de una importante campaña con un gran resultado. Esto tiene que ver con el Rotary Club de Bellavista. En una de sus campañas, bueno, terminaron donando para la comunidad camas ortopédicas. Estas camas ortopédicas que son muy costosas, por cierto, y que son muy necesarias también. En este caso van a ser distribuidas por la Secretaría de Salud. Nosotros hablamos con dos Rotarios, Gustavo Juárez y Roberto Fontanella, que nos comentan, nos cuentan cómo llegaron a esto y también cómo lo lograron. Nos encontramos en la sede del Rotary Club de Bellavista, precisamente con dos socios, con Gustavo Juárez y con Roberto Fontanella. Bueno, Gustavo, primero gracias por recibirnos y hay noticias muy lindas para contar con este espíritu rotario que ustedes tienen muy presente porque llevaron adelante una linda campaña. Sí, sí, buenas tardes y muchas gracias y muchísimas gracias por difundir estas que también son buenas noticias, que muchas veces las buenas noticias no tienen difusión. Sí, desde acá del Rotary Club de Bellavista hemos participado, venimos participando desde hace tres años en una campaña de donación de camas ortopédicas para el municipio de San Miguel, puntualmente para la Secretaría de Salud. Bueno, esta es una tarea que vienen realizando con el esfuerzo de muchos socios y de la gente también, porque a través de determinadas cosas ustedes logran acceder a todo esto. Sí, exactamente. Fundamentalmente hay un compromiso muy fuerte de todos y de cada uno de los socios del Rotary Club, pero también a través de eventos y a través de otras cuestiones se consiguen fondos y bueno, eso ayuda muchísimo a esta acción de solidaridad. Voy a hablar con Roberto, ¿no? Y aquí está muy presente el espíritu de Paul Harris, ¿no? Digo, ¿desde qué año está conformada esta institución aquí en Bellavista? El Rotary Club de Bellavista fue fundado en 1985, lleva muchos años acá en la comunidad y nosotros fundamentalmente lo que hacemos es servicio a la comunidad, a través de la camaradería, a través de las buenas acciones que desarrollamos en base a lo que más queremos hacer, que es cambiar la vida a las personas. Es un corte transversal de la sociedad y son vecinos que quieren ayudar. Sí, fundamentalmente. Nosotros tenemos un Rotary Club que es muy abierto a la comunidad, por eso es que intentamos cuando podemos y cuando los medios nos acompañan, como en este caso, difundir la obra que realizamos, ¿no? Porque nosotros vivimos para lograr el bien común a través de servicio, el servicio humanitario. Esa es nuestra fase fundamental. Si bien Rotary es una institución internacional, digo, desde aquí Bellavista se está haciendo muchísimo, sobre todo con un lema Rotary anual que también dice un poco lo que hacen ustedes, ¿no? Bueno, este hombre tiene conocimiento de Rotary, claro. Nosotros tenemos un... justamente cada año el presidente de Rotary International establece justamente un lema. En este año el lema es Rotary cambia vidas. Y la idea fundamentalmente nuestra es desarrollar este lema, porque es lo que hacemos además. Es cambiar la vida a las personas con alguna actividad que desarrollamos desde el punto de vista del servicio. Trabajamos por la paz. El próximo primero de julio termina el año Rotary y comienza el nuevo año Rotary. Y fíjense ustedes, el lema será Imagina Rotary. Imaginamos un mundo de paz, un mundo de amor, un mundo donde las personas puedan desarrollarse, donde haya educación, donde haya la posibilidad de la familia, de enriquecerse espiritualmente. Esa es la idea. Bien, vuelvo contigo porque ¿cómo hace la gente para contactarse con el Rotary Club de Bellavista? El Rotary Club de Bellavista tiene la sede acá en el Instituto San Alfonso, así que con la misma dirección, digamos, del teléfono de este lugar, ahí ya tenemos un contacto. Y después también contamos con las redes sociales. Muy bien, después de esta actividad solidaria vamos a más información, pero esta información se traduce en una videollamada porque tenemos que hablar de la continuidad pedagógica. Del otro lado está Fernanda Arevalo, ella pertenece a su teba San Miguel y le damos primero la bienvenida. Fernanda, muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarnos nuevamente. Bueno, evidentemente tenemos que seguir hablando de cómo continúa todo esto, especialmente en lo pedagógico y especialmente con algo que se viene, una hora más. Una hora más que se propuso que se venga, pero bueno, nosotros desde el CUTEBA y desde el Frente de Unidad Docente Buenaerense planteamos que esta definición es una definición inconsulta. Inclusive desde la CETERA también planteamos lo mismo, cuando sale esta novedad, desde CETERA se le pidió una reunión también al Ministro de Educación para plantear que no se puede tomar una definición de estas características de un día al otro. Y desde el CUTEBA y desde el FUT, creemos que menos en la provincia de Buenos Aires y más que nada en el conurbano, con lo que implica poner una hora más. ¿Y cuáles son los problemas que hay? Empezamos a enumerar en la provincia de Buenos Aires, en San Miguel, nosotros tenemos cargos, por decirte algunos, tenemos cerca de 50 cargos de preceptores de secundaria sin cubrir, cerca de 20 cargos de preceptores de inicial sin cubrir, tenemos cargos jerárquicos que todavía tampoco tienen cobertura, tenemos aulas superpobladas que no se logran todos los desdoblamientos necesarios, entonces, para tomar una determinación de esa manera, hay que sentarse, hay que hablar, hay que plantear bien las situaciones y cómo se van a hacer, hay compañeros que tienen doble cargo, quieren hacer una hora más, ¿en qué momento lo van a hacer? Claro, Fernanda, perdóname, ahí se va a producir una superposición horaria, entonces. Ahí se puede llegar a producir una superposición horaria, vas a tener también una carga laboral, vas a tener también una carga laboral, porque además de lo que vos estás trabajando con los alumnos, vas a poner una hora más, que no es una hora más, son cinco horas más, porque contamos en la semana, son cinco horas más de trabajo, y a nosotros nos están pagando también por 20 horas semanales, entonces, son cosas que hay que sentarse, hay que hablarlos, hay que discutirlos, hay que planificarlos. Bien. En vez de poner una carga, en vez de poner una hora más, ¿por qué no pensamos en lo que establece la ley de educación? Las escuelas de jornada completa, las escuelas de jornadas extendidas, con esta hora más, ¿qué auxiliar vas a tener para que te acompañe en el cierre también del establecimiento? Con esta hora más, ¿cómo solucionamos el tema del servicio alimentario escolar? Lo que nos conocemos como el comedor. Acá en San Miguel seguimos teniendo problemas con el comedor, los pibes siguen sin recibir su ración de comida, también por falta de planificación, en este caso desde el municipio, para poder cumplir con esto que está determinado. Bien. Fernanda... Entonces, no se puede decir... Digo, a ver, pero esto ya es oficial entonces, es la pregunta del millón, ¿y sería después de las vacaciones de invierno, en todo caso? Nosotros no tenemos información al respecto. A los medios de comunicación salió que va a ser después de las vacaciones de invierno. A los sindicatos no nos llamaron para consultar, no nos llamaron para charlar, así que nosotros creemos que estas modificaciones deben hacerse de manera paulatina, programadas, planificadas, no de un día a la noche o de la noche a la mañana, para decir que se va a mejorar la calidad. La calidad educativa no se mejora con una hora más de clase. Bien, Fernanda, te saco... La calidad educativa se mejora con lo que planteé, perdóname. Sí, te saco un poquito del tema de la hora, porque hay un tema que también te quiero preguntar y que tiene que ver con la violencia que se está viendo últimamente en las escuelas, ¿no? Hago referencia al caso de Virrey del Pino, digo, hay mucha violencia, ¿no? Así como nos preocupa la educación, los contenidos, digo, también esto que está pasando, se está dando ahora. ¿Cuál es tu visión? Yo no lo pondría como que hay una violencia en la escuela solamente, ¿no? Me parece que es de manera generalizada. Tiene que ver con estos dos años también que hemos tenido de pandemia, tiene que ver también con la pérdida económica y laboral que hemos tenido en los cuatro años anteriores de gobierno, tiene que ver con las faltas de trabajo, y la verdad que en la escuela se refleja esta situación. Pero también, ¿por qué se refleja esta situación? Porque la escuela es, digamos, la parte del Estado que todavía sigue dando la cara. Porque en la escuela los maestros los reciben a los papás, a los alumnos, a los directores. Es el lugar donde pueden ir a hacer el reclamo de todas estas necesidades que todavía tienen algunas familias, muchas familias, diríamos. Entonces, nosotros lo que sí estamos planteando también, que hubo reunión el 3 de mayo con el FUD, es también poder pensar políticas para poder remediar estas situaciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y que se ponga también de manifiesto la resolución que tenemos los docentes de resguardo. Porque muchas veces a los docentes los denuncian, salen en la televisión las denuncias que hay, se lleva adelante la investigación, pero después no sale nada que diga, bueno, se investigó, se llegó a esta conclusión de que esta denuncia no era lo que decía, que se ratifica esta situación, es decir, no se blanquea la situación del docente, ¿no es cierto? Y queda como esta mancha de que es culpable de lo que fue denunciado. Entonces, hay que ser también muy cuidadoso y muy cuidadosa en todas estas cuestiones y de decir que en todas las escuelas hay violencia. ¿Hay violencia? Sí, hay violencia en la sociedad. ¿Dónde se refleja? En las escuelas. ¿Se refleja en todas las escuelas? No creo que en todas. Pero bueno, donde se refleja sí hay que dar una respuesta, hay que dar una solución y hay que dar una contención a las familias y por supuesto también a los compañeros y compañeras trabajadoras. Sin duda alguna. Fernanda, muchísimas gracias por este pantallazo que nos has dado. Realmente un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo y a cuidarse. Dale, muchísimas gracias igualmente. Bueno, así compartíamos con Fernanda precisamente esto que tiene que ver con la continuidad pedagógica que implica esta obra de más. Bueno, allí dio su posición desde su particular visión. Y además también pudimos tocar el tema de la violencia en algunas escuelas. Vamos ahora a más información. Vamos hasta Pilar porque el futuro es una realidad. El futuro llegó. ¿Se acuerdan cuando eran chiquitos usted o yo y soñábamos con los robots? Bueno, los robots están a la vuelta de la esquina precisamente. La robótica llegó a la escuela, claro que sí. Vamos a hablar con autoridades del Instituto Atlético Pilar porque hablan de esto. Miren. Sabemos que no podemos quedar fuera de lo que hoy la sociedad demanda, que es la informática y la robótica. Así que nos vamos allornando a las herramientas que nuestros alumnos necesitan para insertarse en el mundo laboral o en el mundo académico. Antes, alfabetización, sonaba leer, escribir, sumar, restar. Y como que con el tiempo se van agregando otras habilidades así tan necesarias, ¿no? Para cuando el alumno sale del colegio, la programación, la robótica, incluso otras habilidades transversales, ¿no? El trabajo en equipo, la creatividad, la lógica, el manejo, la frustración, son todas cosas que el chico necesita cada vez con más urgencia, ¿no? Entonces cuando se propuso desde la dirección general, desde la representación legal, fue un proyecto que entusiasmó. Bueno, vemos distintos robots acá de distintas características que seguramente van acercando de lo mínimo a lo más chico a lo más grande. Exactamente, sí, sí. Los más chiquititos, por ejemplo, aunque todavía no manejen mucho la escritura y no se los imagina quizás programando en una computadora, ya pueden empezar a estructurar el pensamiento computacional, ¿no? Se tienen robots a los que ellos le planifican el movimiento, las luces, los sonidos, y ya van empezando esto de establecer secuencias en sus cabecitas, ¿no? Y bueno, a medida que van creciendo, es más su psicomotricidad, lo que pueden ir armando, lo que pueden ir pensando y los problemas que pueden ir solucionando. Bueno, obviamente es un robot que lo mecanizás con algunos datos que les deja el mismo alumno, ¿no? Exactamente, y lo que se propone es que ellos jueguen con su creatividad, ¿no? Que piensen en un problema y, bueno, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué sensor necesito? ¿Qué motor? ¿Qué le pongo? ¿Qué órdenes le tengo que dar? Y que discutan entre ellos, ¿no? Y ahí se va perfilando, ¿no? Porque alguno por ahí está más por el lado de programar un código, otro es bueno con las tuercas y los tornillos, otro armando estructuras, otro pensando en problemas, ¿no? Y es una cosa muy linda ahí de ir juntando la habilidad en la que brilla cada uno. Sensores que después lo pueden implementar. En el trabajo también en la misma casa, ¿no? Yo sé que los que agarran la rueda ahí, ¿no? Todo eso empiezan a implementarlo en la vivienda misma. Seguro, ¿no es cierto? Desde cositas como alarmas, sensores de presencia, hasta aprender luces con aplausos y esas cosas, ¿no? Así que la idea es que sí, que lo trasladan a su casa y que la automaticen un poquito. Bueno, estamos en la sala de computación, también tiene todos los elementos, cuenta con todos los elementos para desarrollarlos. Eso es algo en que acompañó mucho también la dirección general y la representación legal, ¿no? En el sentido de que si uno busca ventajas y desventajas de la robótica, ventajas infinitas, y las ventajas están un poco en eso, ¿no? En poder conseguir las herramientas. Es algo relativamente nuevo la robótica educativa, más o menos. Entonces, por ahí no hay tanta diversidad de ofertas, entonces hay que buscar y, bueno, hay que invertir, ¿no? Lo que es las computadoras para la programación, los kits, los robots para llamar la atención de las diferentes edades, ¿no? Así que se ha hecho un trabajo de inversión, no solamente en componentes físicos, sino también en las capacitaciones, en las actualizaciones que se requieren, ¿no? El colegio ha estado allí presto a invertir en esto. Muy bien, y ya es una realidad. Están entre nosotros. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar acerca de la actividad en la Cámara de Diputados, ya que precisamente se aprobaron distintos proyectos. Entre ellos, bueno, uno muy importante, que tiene que ver con el incentivo a la construcción, por ejemplo. Otro que es una respuesta integral al VIH. Y además se trató la cannabis medicinal, algo que también usted sabe que lo vinimos desarrollando aquí. Y precisamente le vamos a contar que durante una sesión especial, la Cámara de Diputados trató la iniciativa de boleta única. Primero aprobó el régimen de incentivo a la construcción y la ley de respuesta integral al VIH. Además sancionó un proyecto de desarrollo del cannabis medicinal. Bueno, en el comienzo de la sesión se debatió la iniciativa de la boleta única de sufragio, impulsada desde la oposición. El pleno de la Cámara emplazó en las comisiones de asuntos constitucionales, justicia y presupuesto, además de Hacienda, de la Cámara de Diputados, para que se constituyan y empiecen a debatir el cambio de sistema electoral dentro de un periodo determinado. La moción fue aprobada por 132 votos contra 114. Posteriormente, la Cámara Baja le dio media sanción a la norma que representa un alivio fiscal para la construcción con 172 votos afirmativos, 20 negativos y 45 abstenciones. El proyecto de autoría del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, precisamente y además el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, establece una prórroga sobre los plazos de la ley que buscan promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios. Como miembro informante del proyecto, la diputada Mónica Litza, del Frente de Todos, explicó que se propone restablecer la ley 27.613 en los alcances de la normalización de tenencias de moneda nacional y extranjera para la inversión pública. Litza destacó también la importancia que tiene la construcción en el impulso de la economía actúa a modo de gran locomotora que impulsa a otros sectores de la economía. Por otra parte, diputados, también le dio media sanción al proyecto de ley que declara de interés público nacional la respuesta integral a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, es decir, el VIH, la hepatitis virales, la tuberculosis, el TBC y las infecciones de transmisión sexual, las UTS, y además plantea la derogación de la ley 23.798. El proyecto obtuvo 241 votos afirmativos y 8 negativos y será girado al Senado. La norma busca un abordaje integral que brinde contención e información para terminar con la discriminación y los prejuicios de esta enfermedad, precisamente. El proyecto, además, establece el acceso universal y gratuito al tratamiento. Por último, también se sancionó el proyecto por el cual se crea en el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial fue por 155 votos afirmativos, 56 negativos y 19 abstenciones. Por último, como miembro informante de la diputada Mara Brower, del Frente de Todos, destacó las propiedades del cannabis medicinal y se usa toda la planta. Más de 25.000 productos están reconocidos en el mundo, por eso es tan importante esta ley. Hoy nace una nueva industria en la Argentina. Allí entonces compartimos toda la actividad que se da precisamente en la Cámara de Diputados. Momento de hacer una pequeña pausa. Regresamos en un ratito con más información. Ya volvemos. La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Censá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar Y el día del censo, solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022 Reconocernos La Cámara de Diputados 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 exclusiva de la mujer, para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900, San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswitz. Recomendamos que la gente se vacune. Vacuna igual amor. Pienso que entre más nos vacunemos, más rápido se va a terminar todo esto. Es esperanza. Cuando se vacuna, elijo de uno. Es una tranquilidad como padres para nosotros. Para mí es muy ingratificante estar en esta pelea. Responsabilidad. Pienso que tenemos que ayudar a que todo esto de una vez se termine. Es muy importante que se vacune la gente para vivir mucho mejor. Hay que vacunarse para que salgamos de esto y que estamos al vivo. Soy parte, digamos, de las soluciones. No te olvides, completa tu esquema de vacunación. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred. Podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. Hoy la noticia es que Telerred cumple 30 años. 30 años junto a vos. Y por supuesto, en 1992 nacía esta propuesta. Una propuesta de la cual vos sos parte. A través de nuestra pantalla, a través de nuestros servicios. Queremos seguir conectado a vos. Visítanos en nuestras redes. Acompáñanos en nuestra pantalla. Porque entre ustedes y nosotros cumplimos 30 años. Acompáñanos en nuestra pantalla. Muy bien, estamos aquí de regreso. Luego de la pausa, precisamente tenemos más información. Y vamos a hablar ahora de un lugar muy especial. Estamos hablando del Centro de Jubilados y Pensionados, Los Amigos de Muñiz. Donde se vuelven a encontrar este reencuentro. Vuelven a ser felices porque reabrió sus puertas. Están preparando una batería de actividades que ya comienzan. Hablamos precisamente con autoridades y nos comentaron lo siguiente. Bueno, nos está costando un montón. Bueno, yo soy la vicepresidenta en este momento. La señora Solita Díaz. Ella es la tesorera. Y bueno, nos está costando muchos esfuerzos. Porque verás que teníamos el vacunatorio. Y realmente nos han dejado de un desastre. Bueno, y ahora con la ayuda del municipio, con PAMI, estamos retomando. Como verás, se ha pintado todo esto. Estamos comprando para calefaccionar. Y bueno, tenemos los... Gracias a Dios que comenzaron los talleres. Pudimos mantener un poco el salón. Y bueno, los días... ¿Qué talleres hay y qué días, por ejemplo? Lunes y jueves, gimnasia con sillas, con la señora Belén. ¿Qué son? Los lunes y jueves de 15 a 16 horas. Después, gimnasia funcional de lunes y jueves de 16 a 17 horas. Después tenemos Newcombe, los lunes y jueves de 17 a 18 horas. Después, los martes, folclore con la señora Hilda Araujo, martes de 17 a 19 horas. Y muchas cosas más. Pero permíteme que voy a hablar con la tesorera, ¿no? ¿Cómo está el club con respecto a eso? ¿Se siguen sumando socios? Bueno, sí, se siguen sumando socios nuevos. Y también, otra vez, se han reincorporado algunos que ya no estaban. Pero ahora nuevamente se han vuelto a inscribir. Qué lindo eso de volver a verse, ¿no? Es lindo volverse a ver después de tanto tiempo, ¿no? De tanto... Y más o menos como tres años. Yo, la verdad, que no salí a ningún lado. Les digo que soy honesta. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Y recordemos la dirección, que es muy fácil de llegar. Avedra, 1375, y el horario que está abierto desde las 15 hasta las 18 y 30 horas. Muchísimas gracias y feliz regreso. Sí, lo que te quería mencionar más también es el taller de que está Miriam Burgueño, que, gracias a Dios, el viernes tuvimos 35 personas. Sí, sí. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias, ¿eh? A ustedes también. Y hasta aquí llegamos con toda la información. Solo me resta decirle muchísimas gracias por estar del otro lado con las noticias. Nos encontramos prontito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!